Herreira, guerreros, familia, herreira, guerreros, gracias a mi dios por un día más, gracias a mi dios por un día más Miren guerreros, el gran traficar, ahí va el tren, el gran tráfico que llevo aquí, aquí vamos en el carpo, vamos a recoger a mi esposo, ya pasó todo el día, no les he grabado, he estado ocupadita, pero aquí vamos a recoger al guerrero, el traficar, pues ahorita ya me voy a salir So, hola a todos, bienvenidos a otro video, si me vieran con lentes el día de hoy, en la mañana se me rompió un contacto, yo uso contacto, lentes de contacto, para ver de lejos, y pues ahí tenía mis lentes de emergencia So me los puse y pues así anduve todo el día, y pues también hoy tuve una cita con el doctor, y pues estuve haciendo otras cositas, pero aquí vamos ya guerreros al guerrero Esa Gucci, miren, ah, está bien Vino grooming, se nos queda viendo el carro, ya lo conoce, miren Bienvenido aquí, Angel grooming Iba a estar aquí hasta las 4 de la tarde, y también la chispita, vino ahí, es más calmada Creo que esta es la primera vez de Gucci, ah Está mordiendo las cuerdas, ve Ya los vamos, estamos aquí cerca de las casas Vino con mi hermana a dejar a Gucci, al grooming Gucci They told you to run a ride, que se va al volante Gucci, miren como quedó Gucci Diferentes, eh, mira, y ahí está chispita, miren Les cortaron el pelo Gucci Hey boy Hi baby Gucci Gucci, te portaste mal Digo, la chinita que, que mucho se movía y que las mordía Pero mordida de jugar, right Buenos días guerreros, estamos a un segundo día de este vlog Hoy es, hoy es viernes Yo sé que casi no decimos la fecha, pero es 17 de septiembre Así que, pues les vamos grabando así, lo que podemos Mi esposa les ha grabado lo que puede Y, pues yo he estado grabando a veces en el trabajo A veces puedo, a veces no puedo Pero, aquí andamos, voy para el trabajo Ya mañana, pues, no voy a trabajar Mañana es sábado Ya tengo un compromiso, tengo muchas cosas que hacer con mi familia Ahí van mis hijas Hola guerreros Y, pues bueno, ustedes ven, ya como que van a cambiar ya la hora, va Se ve, se ve oscuro Ya, se ve oscuro, miren O sea, a esta hora ya, 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 ya estaba claro y no te acuerdas Todavía, todavía, la semana pasada se miraba ya, todavía claro a esta hora Que íbamos al trabajo Nuestros meses favoritos de nosotros Obviamente, eh, son favoritos de nosotros porque nos gusta el frío A mí me gusta el frío Mi esposa por sus alergias que tiene por el sol Y a mí me gusta el frío, me gusta andar así con suéter Yo ya me pongo suéter A veces mi jefe me hace burla y me dice Bueno, pues, ¿por qué tenés suéter? Si está acá en gran calor, tengo yo Pero, pues, ¿verdad? Yo sé que, no sé si tiene que ver la edad Yo tengo 41 años No me siento viejo No, no estoy viejo Muchos dicen que ya, pero sí A los 40 años ya, ya a uno le cuesta levantarse Le truenan todos los huesos Nos cuesta hacer muchas cosas Pero todavía nos sentimos fuertes Porque aquí íbamos al trabajo, gracias a Dios por un día más De verdad ya no hemos cantado nuestra canción de gracias a Dios por un día más Pero no la cantamos porque, pues, ustedes se dan cuenta que en el intro está, ¿no? Nuestro intro de Guerreros Gracias a Dios por un día más Entonces, pues, ahí está el intro, ¿verdad? Y para no aburrirlos, porque yo sé que muchos quizás se aburren Pero bueno, aquí vamos, guerreros Dios me les bendiga Que tengan un feliz día No sé qué día van a estar viendo este Quizás sábado, domingo, no sé O lunes, pero que ustedes tengan todo un buen inicio de semana Un buen fin de semana O cualquier día que ustedes estén Que Dios me les bendiga Que sea un día productivo para ustedes Que Dios les bendiga en el trabajo, en las escuelas En el hogar Yo sé que muchas amas de casa, guerreras nos ven Y pues ahí donde estás haciendo limpieza Estás haciendo muchas cosas Porque yo sé que muchas están ahí lavando los trastes O haciendo limpieza y nos están escuchando Dios me les bendiga Les mando un fuerte abrazo Comenten estos videos Vamos a estar agarrando a unas personas para saludarles Si tú quieres un saludito de nosotros Pues ponlo aquí abajo Te vamos a estar saludando a los videos Ya no lo habíamos hecho Pero lo vamos a empezar a hacer, ¿ok? Así que Dios me les bendiga Happy birthday to you Happy birthday to you I like my shirt I like my shirt But look who's my eyes on it It's bakery, right? It's Korean, right? Yeah Yeah, Korean bakery Se llama Paris Baguette Y son ricos los pancitos, los pastelitos Estamos aquí cerca Estamos aquí cerca Aquí vamos combinando Aquí vamos combinando Mi papá y mi hermana Vamos a comprar un pastelito Y en el próximo video Fíjate para que ahí en ese restaurante se llena Aquí no, necesito el delivery Aquí ya ves Se parece, ¿verdad? Aquí es Ya ese restaurante que está ahí en la esquina Se llena ahí siempre Pero miro yo en las tardes Que van muchas personas a comer Voy a venir un día Tenemos muchos restaurantes aquí cerca De chinos, de chinos, de coreanos, japoneses ¿Ah? ¿Ah? Vamos a venir un día ahí Y un sapo quisiera Se llama Paris Baguette Todas las mañanas están allí Tomando su cafecito Con su pancito Ahí todos, ¿ve? Te voy a enseñar desde afuera O desde adentro No, afuera mejor Están los pancitos, ¿ve? Qué ricos me miran Los croissants, esos son ricos Ya me miro yo ¿Tien verlo? ¿Tien verlo? Que está forradito, ¿por qué? Tiene que estar por aquí Hay un poco de mañanas, ¿no? La ya, venga, de saber Eso lo he probado Ya están ricos los hot dogs Fíjense Sanguchito No, ese tiene chocolate Aquí están, de todos Y el rico I like it. Oh, but we can't eat pasta. El cobre. Open. Open. Open it. Open. From Danielito, Iber and Natalie. Wow! It's a little. In learn to write. Mhm. Ahí ya? Ok, next? It's next. What? Wow! Ok, open it from the inside. ¡Ahí está lo bueno! ¡Dame el sobre a mí y lo voy a llevar! ¡Wow! ¡Yay! Peppa ¡Wow! 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 ¡No, ese no! ¡Wow! 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 ¡That's it! Open the card I'm going to open it He said Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Alaya ¡Wow! ¡Rompelo! 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 ¡Wow! 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 Papi no me grabes de nuevo de Siri No me anden grabando ni nudo Están cambiando mi bebé ¡Alexa! ¡Oh! Porque me pueden dar derecho a doctor ¿Cómo están? Ahí están cambiando mi bebé Me lo van a poner guapo ¡Hola, queridos! ¡Hola, mi niña! ¡Mamá! Ella siempre está ahí ¿Cómo está? Y, pues, guerreros El día de hoy Pues, ustedes vieron Ayer Ayer Mi esposa le hice una comidita Aquí a su sobrina Aquí en la casa Estuvieron Un ratito aquí La familia de ellos Yo, pues, trabajé Hoy No trabajamos Pues, le pedí el día Pues, verdad Porque estamos atrasados Y le pedí el día a mi jefe Porque tenías que Tenía un compromiso en la mañana Y luego, pues, ahorita Tenemos otro compromiso O sea, que hemos estado ocupados El día de hoy Pero, tal vez les grabemos Ahí un poquito Porque, hoy, pues Le van a hacer otra celebración En casa de mis suegros Ahí le van a hacer otra celebración A la niña Así que, pues, ahí vamos a estar Nos estamos arreglando Bueno, yo voy ahí casual Casual Ustedes saben Uno de hombre, pues, solo se pone una Su ropita Y ya Vamos casuales Con mis jeans Playera Y mis zapatos Así que Esta playera Me la regaló mi cuñada La de Jasmine Y mis niñas Pues, van así vestidas Párese, mami Párese Muestran los guerreros Ajá Póngase su jacket Ahí tiene su jacket Qué linda Mi muñeca Y usted, papá, mami Párese Miren qué hermosura De muñeca que tengo yo Qué linda Qué linda Qué linda Mi muñequita Póngase su jacket Usted también, mami Mami, por supuesto Ok, mamá Póngase usted su jacket Oh Y mi muñeca va a ir guapo Miren cómo va a ir mi papi Viejo No me andes grabando así De nudo Diciendo hasta de nudo Ya está Ya está casi listo Mi guapo Va a ir bien hermoso Como siempre mi papi Tíreles un besito a los guerreros Dígale Papi Y mi amada esposa También ya está Ahí Está sudando Ya está cambiada Lo enseñamos Ya está listo mi muñeco Mira qué guapo anda mi papi Está tomando sus fotos con su mami Y está tomando fotos con mami y papi Sí Ya nos vamos Y ahí le vamos a grabar un poquito De lo que estamos haciendo allá A celebración Ahí mi esposa le va a estar grabando un poquito Música 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 Bueno aquí estamos ¿Qué estás comiendo mamá? Ya casi me la termina la pupusa, la revuelta Estamos comiendo pupusitas Con los dedos Aquí en la fiesta O claro Esta aquí Pues no se come con tenedor Como lo hizo Luisito Comunica Comiendo en El Salvador con tenedor Las pupusas Miren qué ricas están Mi mamá se las come con tenedor Los suegro se comen No hombre Ese es Ese es malo Comer con tenedor Pero bueno aquí estamos Comiendo y disfrutando Creo que el suegro sea Salvadoreño Y comiendo pupusa con tenedor Música Lo creo yo No puedo comer con los dedos Y me criaron a mi Música 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 Es que voy en el baño y no me lavo pues Música Así ves Chulada Música Música Así se comen las pupusas Puros alboreños Música 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 Y ahora del pastel Ahí está la Isabela 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 Alaya Alayita Alayita No te mira estoy No te mira estoy No te mira estoy With me ya Ahí está Danielito Música Música Lion King Daniel Daniel Move your hands Daniel 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 Música 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 Día Lion King Hola är Lion King Increíble Happy birthday Today to you Happy birthday Day to you Happy birthday verloren Happy birthday Jose Happy birthday Tito, pero queremos Pastis Gracias a mi Dios por un día más Gracias a mi Dios por un día más